Estudio Jaini y Tráimelo.mx presentan 5 de diciembre de 1945 5 aviones con 14 tripulantes hacen un vuelo de práctica cerca de la costa de Florida Pero algo comienza a salir mal No sé dónde estamos, seguro nos perdimos después del último giro FT-28, este es FT-74, ¿cuál es el problema? Mis dos brújulas están descompuestas Después de horas de confusión, se acaba el combustible Todos los aviones ciérrense, tendremos que dejarnos caer Cuando el primer avión tenga menos de 10 galones, caeremos juntos No se supo más de ellos y los aviones jamás se encontraron Este extraño accidente fue el que dio origen a la leyenda de El Triángulo de las Bermudas Gracias a que un periodista en 1952 publicó en la revista de lo paranormal Fade Un artículo que afirmaba que en ese lugar ocurrían Extrañas desapariciones marinas Luego, en 1954, la revista Argosy retomó el tema y acuñó el término Triángulo de las Bermudas Definiendo el área que está entre Miami, San Juan de Puerto Rico y la Isla de Bermuda Pero el tema realmente se hizo famoso en 1974 Cuando el escritor de ciencia ficción Charles Berlitz aderezó la historia con más casos, exageraciones y francas invenciones y publicó un libro sensacionalista que se convirtió en best seller Pero, ¿qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Las desapariciones se han atribuido a abducciones extraterrestres, monstruos marinos, erupciones de gas metano y hasta desconocida tecnología que yacería en la sumergida ciudad de la Atlántida. La verdad, ninguna de estas teorías es necesaria, porque en esta zona no pasa más que lo normal. Es una zona de mucho tráfico. Más de 100 mil barcos y aviones pasan por ahí cada año. Son millones desde que se tiene registro y sólo se han perdido 50 barcos y 20 aviones. No más de los que se pierden en cualquier otra parte del mundo. Y menos tomando en cuenta que es una zona donde es muy frecuente encontrar tormentas y huracanes y existe el Mar de los Sargazos, una zona gigantesca llena de enmarañadas algas flotantes en la que se pueden enredar los buques. Algo que sí tiene de especial esta área es que es uno de los pocos lugares del planeta en los que el polo magnético queda perfectamente alineado con el polo geográfico, lo que puede confundir a algunos navegantes y pilotos. Por otro lado, la profundidad del mar es de casi seis mil metros en promedio, y hay partes en las que llega a los ocho kilómetros. Aviones como los del vuelo 19, que pesaban más de cuatro toneladas, probablemente se fueron hasta el fondo y difícilmente serán encontrados. Además, muchos de los casos que se reportan en las publicaciones sensacionalistas realmente no ocurrieron en esa zona. Otros ocurrieron, pero sí se encontraron los restos. Y otros más fueron simplemente inventados por escritores sin escrúpulos deseosos de vender más. No hay registros de ellos en los periódicos de la época. Larry Cusche, de hecho, escribió un libro donde detalla todas las inexactitudes y exageraciones en que se ha incurrido al hablar del Triángulo de las Bermudas. Lo interesante es cómo, a partir de unos cuantos casos exagerados, se ha creado un mito de enormes proporciones del que se aprovechan muchos vividores para hacer negocio. Porque el misterio siempre es fascinante. Pero antes de resolver un misterio, hay que ver si realmente hay un misterio que resolver. ¡Curiosamente! Comparte este video, suscríbete y considera apoyarnos a través de Patreon para que podamos hacer más y mejores videos.